¿Cómo duele una de dos a cargo de líder? ¡Súperte a bailar! Lejos de ti, que te está sacando el olor, que lo nuestro terminó Que solo estoy, sin tus besos y tu amor, ya no brilla el sol ¿Cómo duele un adiós? Hace perder la razón Duele mi corazón, mi soledad en mi interior ¿Cómo duele un adiós? Es un veneno mortal, una ansiedad que me quema y me hace llorar ¿Cómo duele una de dos a cargo de líder? Lejos de ti, que te está sacando el olor, que lo nuestro terminó Y eso no es todo hoy, sin tus besos y tu amor, ya no brilla el sol ¿Cómo duele un adiós? Hace perder la razón Duele el corazón, mi soledad en mi interior Duele el corazón, mi soledad en mi interior ¿Cómo duele un adiós? Un adiós es un veneno mortal, una ansiedad que me quema y me hace llorar A medio metro Goza Aboza Que llore, que llore Ay, 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 quedó el tema Para todos enamorados Gracias Gracias, gracias Gracias a mis amigos